Tú eres como Ciclón, Ciclón, Ciclón Tú eres como Ciclón, Ciclón, Ciclón ¡Bien, Piedra Raza! Pues iniciamos con las lluvias que se dejaron sentir esta semana causando diferentes destrozos e inundaciones ahí en la ciudad ¿Pues qué no jalan los drenes o qué, mi Rafa? Para empezar la obra del dren no la hizo el ayuntamiento El hecho de que se haya colapsado el dren pues no obedece a otra situación más que al hecho de que fue una avenida de agua muy rápida ¡Ah, qué caray! Pues ahí le encargo a Manuelito de Obras Públicas porque ya ves cómo le fue a mi compa el que se fue con todo el carro en el pozote que se hizo por el agua Hay que pensarle cuando hagamos una que otra obra, hijito porque luego el que la lleva es uno ¿Y pues qué hacemos nosotros? Nomás estar aguantando vara ¡Usted aguántala, compadre! Al cabo, eso de aguantar vara como que ya se nos está dando Si no, chéquese a Martita ¿Qué te cuento? ¿Qué me estoy cocinando? ¿Qué marca? ¿No crees que está fresco aquí? Los árboles no me hacen nada Me derrito Me hago paleta ¿Sí me ves? ¿Sí? ¿Sí lo observas? ¡Sufro! No, ni más Me vas a grabar palachusca Si ya te conozco O sea, que sé ¡Ay, Martita! Si palachusca ya estabas, hijita Con eso que andas dándole a la barrida Y mira Si se ve que hasta a Lalito le da bien eso de mover el palo A la escoba, ¿verdad? Pero los que sí andaban bien movidos Fueron algunos trabajadores del Seguro Social Acá en Victoria ¿O no creen que se manifestaron en la delegación Tamaulipas? ¿Qué para exigir? ¿La salida de su delegado? ¿Es que los 10 trabajando con falta de personal y de equipo? No, hombre Si te digo que en Tamaulipas se ve de todo Y si no me creen ¡Cuéchense a Chavira! Se menea, se menea la cadera Yo le ando pidiendo que los que vayan a votar por él Los mejor voten por el cabezón Cada voto Se menea la cadera Nos van a dar a los independientes Para gobernador Se lo demos a Francisco García Cabeza de Vaca Estamos haciendo campaña en favor de Francisco García Cabeza de Vaca No, si eso ya nos quedó claro, mijo Pero no que muy independiente, Francisco ¿Cómo que eres el gallito? ¡Ah, hombre! Si se ve que tú sí te doblas Pero no sé hasta dónde ¿O cómo ves tú, Gustavito? En lugar de gallo salió gallineta Salió gallina A ver yo qué fue lo que pasó Es como la embarazada No puede estar medio embarazada O poquito embarazada Está o no está embarazada ¡Uy! Veanle, ahí salen de aquí de la casa de gobierno Los platulentos ¿Es pura pantomima? Se tiran con un pleito de comadres Entre el candidato del PRI y el PAN ¡Tabito! ¿Qué son esas palabras, mijo? Mejor vámonos con Balta Que este agarró parejo Con propios y ajenos El candidato de esta contienda Soy yo Yo mero No soy Tomás No soy Eugenio No soy Ingenio Y mucho menos No soy Ni jamás Seré Francisco García Cabeza de Vaca ¡Qué fuertes declaraciones! A ver, Chavira ¡Explícame! ¿Qué pasó ahí, hombre? El candidato quedó noqueado Se levantó Y se convirtió en Judas Llegarlo Ya, ya Ya desconocía los suyos Ahora quién va a votar por él Eran los tres que iban a votar por él Ya no tienen quien vote por él ¡Hombre! Si entre tantos dimes y diretes Ya no sabe uno a quién creerle O dígame usted, señora Puro pedo No arregla nada ¡Ja, qué señora! ¡Me deja sin palabras! Así como me dejó mi Robert Es uno de nuestros reporteros Que ya le encontró un uso A esas fugas levesonas Que casi no hay en la ciudad ¿Verdad? ¿Ha gustado, mijo? No vayas a sacar un pescadillo De esos cafés Hubieras invitado mínimo acá Al camarada Que yo creo que andaba muy quietecito Porque le han de haber pegado Los vientos flatulentos Que dijo Gustavo O a lo mejor Se impactó Cuando vio a las muchachonas Que iban pasando En la cabalgata del pan ¡Qué barbaridad! ¡Agárrese bien, mija! ¡No se me vaya a caer por ahí! Saludo para la chusca Un saludo para la chusca, borrachos ¡Aguas! ¡Cayeron acá, mis hijas! Y por allá Hoy yo también le mando saludos Sobre todo Para los compas Que se la llevan Bien tranquila Y en el jale O para aquellos Que andan con todas las campañas Con los letreritos luminosos Hasta pensé que este venía De una dimensión desconocida Y mire usted Con eso de barrer las ratotas Y hasta el solovino Se anda animando Pero más animado Estaba el candidato diputado Salvador González Martínez Y cómo no Si hasta yo me animo A echarme un juguito de eso Digo Por eso de la calor Además Se ve que hay Traes de sobra Papi No pon tanto Mi astucia Cómo no, mijo Y salud Pa' toda la raza Aquí los espero El próximo viernes Pero eso sí Póngase bien Agustado Porque la chusca Anda con tolo Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí